La verdad conmovedor, más de 500 embarcaciones, más de 60.000 personas en la costa. La verdad es que para nosotros es una enorme satisfacción y sobre todas las cosas es el tributo a nuestra patrona, el tributo a lo que significa el Día de Tigre, el tributo a una comunidad que trabaja, que sueña, que vive pensando en su progreso, que vive en paz, que cree que es posible seguir creciendo y que sobre todas las cosas vive el espacio público, sus fiestas populares con mucha alegría. Tenemos un escenario en el Tigre impresionante y que la devoción a la Inmaculada en el Tigre cada día es mayor, diría yo. Y cada año que vengo a esta procesión, que es emocionante porque hay una concentración de gente desde la mañana me emociono yo también y quiero ser mejor obispo, mejor persona por supuesto, mejor cristiano. Estoy esperando todo el año el 8 de diciembre y hoy tenía otras actividades, pero venía desesperada, tenía miedo que hubiera pasado la Virgen ya, pero bueno, no puedo dejar de venir. Ay, me parece maravilloso. Todo el mundo tendría que ver esto. Yo a todo el mundo le digo, a la gente le digo, vení, tenés que verlo, te hace bien al alma, al espíritu, a la mente. Es como si uno estuviera, es una cosa celestial. Tigre es algo único en el mundo, en el mundo. Es hermoso corroborar y participar en fomento y afianzamiento de la fe. Lo último que podemos perder los seres humanos es la fe. Y yo, por supuesto, que estoy presto para eso. Emocionante como todos los años, para nosotros es un orgullo, es una alegría que estemos todos hoy acá reunidos, en paz, en armonía, con ganas de disfrutar, con ganas de agradecer las cosas que nos tocaron este año y de esperar con los brazos abiertos a aquellas que nos toquen el año que viene para que Tigre siga progresando. En San Fernando festejamos ayer el Día de la Virgen, con una linda fiesta en la plaza y hoy, bueno, me invitó Sergio a participar de esta fiesta. No había participado nunca y realmente es un orgullo en la región metropolitana tener una fiesta como esta. Con una alegría tremenda. Yo no creía que iba a haber tanta gente, tantas canciones. Estaba todo muy bien organizado y la gran fe. Hermosa, muy emocionada, lloré, me encantó, todo. Es una belleza, una libertad, plenitud, muy bonito todo. Muy lindo, nos encantó cómo está el lugar, la gente, muy lindo. Todos los años vengo a compartir este momento con todos.